La primera selección argentina, fueron compañeros en el Inter de Milán, se enfrentaron muchísimas veces como capitanos de ambas selecciones. Esta es la uncena que dispone Marcelo Fielza con Claudio Bravo en el arco del capitán, Gary Medell, el número 17, Wando Ponce, el 3, Pablo Contreras, el 5, son las defensas. Carmona, el 6, Estrada, el 13, Jean Gosellur, el 15, Matías Fernández, el 14, son los mediocampistas. Debuta Fabián Orellana en esta clasificatoria, el número 7, Humberto, el chispete suazo, 9, Marc González, formado en la Católica. El mejor de Chile en Ecuador aparecía en pantalla en Claudio Bravo, esta es la uncena que dispone Alfredo Basile, algo le dicen, pero se llama Alfredo. Juan Pablo Carrizos, el golero, juega la Lazio, llevan 1, Nicolás Burdizo, el 17, Martín de Michelis, el 2, Gabriel James y Javier Zanetti, completan la defensa. 4 en el medio con Javier Mascherano, Esteban Cambiazo, Cristian Letizma, Lionel Messi, el 18, adelante 2. Diego Milito y Sergio, debe salir con puntos del Estadio Nacional. Transmisión de Canal 13 y el arranque del partido, señoras y señores, hacia la derecha de vuestra pantalla, los ataques del conjunto nacional. Cambiazo y Milito, su aspecto para el técnico Rosario. La segunda lugar ya está la fejada, se veía. Agüero, que peleaba, lo gana Medell. En el fondo, primera vez que toca la pelota, no hace mal, Waldo Ponce, se metía el jugador Agüero y caía, pero nada, limpia la salida de Chile. Hay que hacerla más fácil, muchachos. Acá está jugando Bocellur, Bocellur que puede combinar, señores, la pelota al centro, para Matías, acá a Matías. Entre dos para Suazo, que están retrasados, llegaron para Bocellur. Centro de Bocellur, a ver quién aparece, la pelota que se va. Casi, casi, no entendió. Carrito Castillo, notable, lo sorprendió esa pelota. Hay córner para el conjunto chileno. Tentaba el chupete Suazo, salida de parte de los argentinos, el que corre es Lionel Messi. Messi que abre la pelota para que juegue Melito. Acá está Melito, este juega en el fútbol italiano, siempre Melito. Levanta centro, peligro para Chile, está Agüero, va a sacar la bricha, siempre Agüero, que no quede cómodo. Trataba de levantar centro, peligro para Chile, las respuestas son las de Cari Medell. Cuidado que se puede meter Messi, está para Chile, un hombre que cae. Nada, señores, limpiecito en el fondo, Chile. Llano, fútbol ahora en la salida de parte del cucho cambiazo. El fútbol lo hizo arriba para que juegue Messi, que perseguirlo y quitarla. Como sea, intentado, y ya no falta, como sea claro, fue con falta. Ahí, tiro libre para la selección de Argentina. No está el chupete Suazo, tiene que correr y recuperarla contra Mascherano, que es de verdad bueno. Y acá estaba Estrada desde el piso, notable, enorme. Un monstruo, Estrada desde el pacto de la ciudad para entregar la marca para Melito. Gana Melito, acá está Chile, señores. Está el fútbol de la Católica, el fútbol de Chile, el fútbolista de Oriñar, a Villanciento. No se parece, Martín, Martín. Esa pelota que se va sobre la última línea, me pareció córner, muchachos. Me pareció córner para el equipo chileno cuando tenemos un hombre resentido en Argentina. No, y parece grave lo de Mar González. No sé quién es el defensor argentino, pero chocan cabeza con cabeza, va a entrar la camilla. Claro, los mismos jugadores piden inmediatamente que ingrese del cuerpo médico a la cancha. Es Burdizo. Claro, va retrocediendo, Burdizo, y ya Mar González cae muy mal, cae muy mal. No, porque, jugando la camiseta chilena, suponemos que José Llur arrancará con el portero izquierdo. Y Droguet ocupará el carril, reemplazando a Cereceda en su posición. A lo que pierde la pelota, la salida es de Melito. Juego ahora de Agüero, lo gana Droguet, primera vez que tocaba la pelota. Falta, sí, contra Droguet. Hay tiros libres para la selección chilena. Ver que en Sanima también está el explicado José Llur. El centro es de Estrada, el cabezazo defensivo de parte de los argentinos. Le queda la pelota orellana que levanta centro, está por el chino, está Contreras. Palo. Fue palo de Contreras. Saca de fondo. Jugando la selección de Argentina con Messi, llevamos 23. Sí, 23 minutos. Deja la salida argentina en un pleito de alto riesgo. De acuerdo a como está planteado, sí, se encuentra con la pelota Messi o Agüero. La selección se queda sobre la banda derecha, acá está jugando Messi. Messi que la hizo de lujo y avanza Messi. Messi es peligroso, Messi que entrega para Agüero, está para Messi, le queda Messi, está para Argentina. ¡Bravo! En este caso a Leves, más los gritos de Leves. Y acá está jugando Argentina. El fútbol es de Messi. Messi que no puede contra Medell, lo gana Chile. Esta sí sirve, ¿no? Esta sí puede ser. Acá está jugando José Llur por el carril del centro. El toque es para que juegue Drogett. Cuántos de Chile avanzan, se mete suazo en la línea. También está esperando más atrás, Orellana. Le queda paso, ya está para Chile. Está para Chile. La pelota que le queda al jugador Orellana. Un fútbol de Argentina en la salida. Es protagonista, Chile es el dueño de la pelota. Y el que se genera las mejores acciones en un partido parejo. Fútbol para Matías. Como siempre Matías. A ver Matías. Cae Matías. Falta. Matías y el gol. Matías y el remate que se va alto. Cerca estuvo Matías. No sirvió el remate de Matías. Eso le dijo Matías. Mientras acá está saliendo Chile con Carlos Carmona. Buen partido de Chile hasta el momento. Conteniendo a la Argentina del equipo Basile. A la Argentina que está tercera en la tabla de posiciones. Retrocediendo el equipo nacional. Allí está jugando. Drogett que entregó a Ríguez y se deshace bien de la pelota. Fútbol de Chile con Matías. Matías que entrega atrás. Salida de la Roja. Avanzan para Poseyur. Se preocupa Argentina. Siempre Poseyur. Emprende la diagonal. Por acá mira. Está solo Carmona. Jugando Medel. Medel y Carmona. Claro. Estaba pegado. Siempre jugando. Carlos Carmona. La marca de cambiazo. Entregó para Madel y esa bola para Chile. Quiero cantar el gol. Acá está para Chile. Remate. Remate. Gol. 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 Gol de Chile. Gol de Chile. Gol de Chile. Sí. 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 Gol. Con el dobueno reyana. Chivo. el fútbol de Chile es bueno y convence, hay que aguantarlo, 42 del primer tiempo, limpio de Chile, 60.000 personas acá, y el alma puesta en un solo color, en el rojo, acá está jugando Droguet, ¿cuántos avanza el 4? ¿cuántos defienden el 5? el pase para Suazo, Suazo, me pareció falta eso muchachos, Ruiz, sí, me pareció falta a mí porque le entraron de atrás, con todo algo le viene a decir, 3 contrarrestes, está para Suazo, 2, Suazo, 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 y el remate, se va, muy importante, Sorbono, mirando la historia, pero además, ha sido protagonista, ha tenido el balón, ha controlado a Messi, ha hecho un partido casi perfecto en este primer periodo, el conjunto. Trabaja Arturo Vidal, Hans Martínez, ahora todo, el resto de los suplentes, también estaba el Livia, opciones de la segunda etapa para Pielsa. El referente de área que tenía Basile para buscar el arco chileno. El fútbol otra vez con Orellana, Orellana que es el bello de la pelota, lo marcaba a cambiarse, lo tenía a marcar más grande, pero que no es para el centro, bien su bien, está para Matías, Matías que trataba de pasar, le quedaba, bueno, para pegarle, no, al final la sede, el cuidado con el centro, Bravo es enorme, Bravo es gigante, Bravo es un muro de cemento, de cemento sólido, de ladrillos, que entrega la derecha y viene Chile, que bien nos vendría un 2 a 0, acá está jugando Orellana, Orellana que pasa, Orellana, Orellana, Orellana que llega, antes Carrizo, la gana viene Estrada, estamos en el Nacional, y acá nos hacemos fuertes, entregaron para Matías, Matías y al juego para Pozo Yurro, Pozo Yurro y el fútbol al medio para Suazo, Suazo Matías está para Chile, está para Suazo, ¡un remate, un remate que venía! Ha sido ruido, muchachos, tranquilo, ¿no? Sí, sí, no, no ha sido grave tanto para nada en el partido, en caso me dio un par de errores, pero, si no, grave, acá está jugando Orellana, otro del gol, un remate para Troquet, intentando Matías, sigue para Humberto, acá está Humberto, 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 el remate de Humberto, que se va desviado, maldito en pantalla, está esperando esa oportunidad, en un segundo tiempo está bastante mal trabado, el envío arriba, buscando a Agüero, ante Chile, bien plantado atrás, acá está jugando Estrada, bueno, toque para Troquet por el centro, siempre Troquet, la marca de la misma, el juego era de Troquet, Troquet hacia la derecha, para Medell, pero estaba el fútbol de la Católica, el fútbol de Chile, entre Gorripe y ahora la responsabilidad de Chile, señores, acá está jugando Matías, Matías, que el paso bueno, ¡qué gala tengo de gritar el segundo! ¡Acá está Chile! ¡Chile, Chile, Chile! ¡Acá está Chile, Chile, Chile! ¡La línea lo salvaron los argentinos! ¡Acá está otra vez Troquet que levanta al centro es el minuto de... La cabeza salvadora de Argentina, peleando Poseyur, lo gana Chile nomás, se equivocaron pero igual está Poseyur, Poseyur, quien tenga la derecha, bien le envío, que se va un poco a cero mejor, porque quizás piensan que es uno de los ceros tradicionales, y acá está Argentina para revertir esa suerte, jugando Cambiazo, Cambiazo por la izquierda, acá está, se queda Bravo con la pelota, no cobró nada el juez Ruiz, es Bravo el dueño de la acción del equipo chileno, lo repetimos acá en Canal 3. Ese Cambiazo como hombre importante, con Cambiazo, Cambiazo, cruz, aventura arriba, este Chile, muchachos, acá ha estado ganando con Orellana, Orellana y Matías, que bueno sería el segundo, siempre Matías, el remate de Matías al arco, lo intentaba Poseyur, se cruza el Cata Díaz, le queda otra vez a Matías, en segunda pelota lo gana Estrada, matémoslo muchachos, por favor, acá está el remate... Paraguero está en el área, y es peligrosa esta, acá está la marca de Medellín en el centro, que no se da gol, por favor, siempre jugando, me asegura que la carne, la hace con clase, el juego es para Carmona, Carmona en entrega por la derecha, la salida de Orellana, Orellana para Fernández, y terminamos el tangón, nos vamos, acá está Fernández, Fernández para Suazo, Suazo como siempre, Suazo, Suazo que puede entregar, Cayuye, tiempo con todo lo tiene que defender Chile, acá avanza Díaz, saca al centro, alguien cabeceaba en el fondo, era contra la pelota, la media en una, cuidado con ese remate que venía, Poseyur que coopera, Chile protegiéndola, un daño, acá está Díaz, el envío hacia el centro, y Chile es enorme, Chile es fantástico en el fondo, Chile es un gigante, y por eso escuchan, no aplausos, no importa ganarlo a cero, siempre truquete entre dos para poseer, yo creo, y Matías, avanza Matías, este puede ser la de gloria, el intento para Orellana, Orellana y la gloria, Orellana y el enganche, Orellana, Orellana, por favor, no hice aquí, Orellana, ¿por qué Orellana? No me pido... Está preparando José Sanz, saldrá a cambiazo, menos de diez minutos para el término de un partido, cuidado, bravo, gigante, bravo, hay que sacar a las muchachas a cualquier parte, bravo, en el torneo local argentino es el absoluto artillero con diez goles en la luz, en nueve partidos. Y acá está suazo por Chile, suazo por el segundo, suazo y el gol, suazo, 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 y el remate que... Mira, está Gualdo Ponce también con problemas ahora, se va a irme ver, el que tenía problemas, el Gualdo Ponce, me da la impresión de que tampoco iba a poder continuar, ese se va a ir pasando por Arturo Lava, mira, todo aquí está todo, todo aquí lo único tiene los matices, y mira el sortido, y acá está jugando, Drogue, Drogue, lo importante es que va a pinchar aquí la pelota, tiene intentos arriba, se va a despedirlo para Chile, tiene el centro, bravo, se vuelve. En la introducción, es claro, va a ir el Ejercánez Martínez, al fondo, y le pide a Vidal que vaya, ¿Cuántos muchachos tenemos de tiempo agregado? Cuatro de terror. Efectivamente, Chile no tiene terror. No importa que sean tres puntos en la tabla, no importa que sea contra Argentina, el envío de Drogue para buscar a Suazo, el hombre de Fizcae. ¡Entró! ¡Qué peligroso! Termina lo colombiano, que va a ser una noche larga, va a ser una especie de peregrinación de los diferentes puntos de las comunas. No es habitual en nuestra ni caída, y bien impendiado a fútbol. Ya, pues, colombiano, señoras y señores, partido terminado. ¡Ganó Chile! Siempre, se los decía en el arranque de la transmisión, siempre puede haber una primera vez, y hoy es una de ellas, y créanme, que me siento feliz, emocionado, de poder ser partícipe de una noche mágica. Nos han ganado toda la vida. En una historia de 100 años, de más derrota las que triunfó. De más penas que alegría. Hoy, hoy será una noche distinta. de más terras a la fase